Muy buenas a todos, bienvenidos a Rains, un juego nuevo que me han recomendado, es el juego random que toca hoy Y Rains, 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 es un juego muy sencillo, lo podréis encontrar muy barato en Steam Vamos a darle a continuar y veis la sencillez de la interfaz que tiene el juego, es un juego muy adictivo He intentado empezar partida nueva y no ha sido posible, pero creo que había jugado como un minuto para probarlo Y ya veréis la sencillez del juego, ¿consiste? Ahora lo vais a ver Vamos a darle a continuar, construyendo el castillo Invocando al diablo Nosotros somos Roberto, como veis acabo de empezar, hay que mantener al menos 5 años en el poder, tenemos que intentar Vamos a darle a continuar Y consiste en decir sí o no, respuestas de sí o no, a lo que nos proporciona el reino Por ejemplo, ataquemos el reino del sur, su poder se va extinguiendo día tras día Si le damos así, vamos a ganar en milicia o algo que supongo que será milicia Si decimos que no, no sé, ataquemos el reino del sur, su poder se va extinguiendo día tras día Yo creo que no vamos a atacar de momento, no vamos a atacar, no vaya a ser que nos declare la guerra o algo Bien, mantenerse al menos 5 años en el poder, lo hemos completado, perfecto 6 años en el poder Mi señor, el rey del oeste viene a haceros una visita ¡Qué maravilla! ¡Qué aburrimiento! Yo creo que qué maravilla, primero hay que contentar siempre la gente Deberíamos organizar un gran banquete Buena idea o no Si viene, a ver, hay que darle que sí Es una mala idea, el rey preferiría ir de caza Eso nos lo dice el general Comenton este Ir de caza o una buena comilona Vamos a hacerle caso, que antes en la guerra no habíamos hecho caso Buena idea, venga No señor, la diplomacia y el buen gusto imponen una cena Lord Godofredo Godofredo, me estás fastidiando Hagamos las dos cosas, claro, ¿se puede hacer las dos cosas? Vale, el rey del oeste aprovecha las eternas preparaciones de su visita Para invadir vuestro reino por sorpresa y enviaros al exilio ¿Qué? Hemos perdido ¿Qué? El rey ha muerto, ¿qué dices? Vamos a darle a continuar ¿Qué? Benito, segundo rey Ganar un duelo Contratar al doctor y conocer al demonio Esos son los objetivos Uff ¿Tú eres el joven rey? Ay, qué pesado El espíritu de los caídos Venga, sí El espíritu de los caídos nos habla siempre que empezamos las partidas Jaja, estoy de broma Ya sé que esto ya lo hemos vivido Es nuestra maldición, ¿entiendes? No entiendo nada No estoy seguro Venga Vamos que no estoy seguro Nos acordamos de todos los reyes de esta dinastía Cada decisión, cada muerte Por los siglos de los siglos Pero... O sea que... Venga, o sea que... Se dice que solo el diablo puede liberarnos del peso desmesurado de los reyes malditos Pero... ¿Existe realmente? No, ¿no existe? Sí existe Venga, sí existe Es una creencia interesante Tal vez... Tal vez lo encontremos Claro que lo vamos a encontrar, sí El espíritu os mira en silencio y desaparece Ok, pues... Vamos a darle... A lo que sea... Un año del poder Vuestra fortaleza es demasiado frágil Construyamos una nueva torre Yo creo que... Que si no nos pase que nos invaden Perdemos dinero y ganamos en... En milicia, supongo Señor, los lobos se comen a nuestros hijos ¿Podemos darles caza? Ya me encargo yo Os estáis tirando un farol Buah Ya me encargo yo Puedo ir a por los lobos y me pueden matar los lobos Puede que no sean los lobos los que estén dando caza Entonces, si nos tiramos el farol Yo creo que se están tirando un farol Deberíamos iniciar un peregrinaje a la tumba de San Armando ¿No? Y si... Es que claro Vamos a ver La iglesia es un factor importante Supongo en este juego Si le damos al arzobispo de Talmañoso Un peregrinaje a la tumba de San Armando Si nos vamos, nos pueden matar fuera Nos vamos a darle que no Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor Salvad el tesoro, salvad la guarnición Guarnición o tesoro Guarnición o tesoro Madre mía, tío Esto está complicadísimo El tesoro o la guarnición Yo creo que guarnición El dinero no se puede comer Perdemos dinero, vale Algunos de vuestros soldados han saqueado la abadía Exigemos justicia Sí, 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 justicia ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? ¿Sí o no? Yo creo que sí, lo necesitamos Estamos muy jodidos de dinero Bien, bien ¡Guau, guau, guau! Estoy de acuerdo Sienta Estoy de acuerdo Sienta Estoy de acuerdo Rex, hemos perdido Vaya El rey Gota Está seco otra vez Deberíamos construir un pantano El río, el río Madre mía, el rey Madre mía, el río Gota Construir un pantano Construir un pantano nos quita dinero Yo creo que... Sí, hay que construirlo Perdemos dinero Este pantano va a limitar el acceso de los vikingos al agua ¿Estáis seguros de querer construirlo? ¡Uf! Vamos pa'lante Hemos dicho que sí Vuestro país está arruinado Su alteza Los mercaderes y los nobles Lo poseen todo Pues o pues Pues, pues La nueva oligarquía Os envía al exilio No puede ser, tío No puede ser ¿What? Nueve años al poder Hemos estado con Benito Vamos a intentar Esto es adictivo Ganar un duelo Contratar al doctor Y conocer al demonio Venga, va Ha habido una invasión masiva de presos Organicemos una batida Claro, claro Sí, 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 sí Batida Deberíamos cambiar de bandera No nuestra está pasada de moda Las banderas nunca se cambian Los pueblos del norte son supersticiosos Y no respetan vuestra fe Construyamos más iglesias No, no No quiero gastar Dinero de la iglesia O sea, en iglesias Todas nuestras catapultas Han sido saboteadas Encontrada a los traidores Dios nos protegerá Hay que encontrar a los traidores El mensaje dice Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles Antes de que lo hagan ellos Eh... Vamos a atacar, claro Deberíais crear un museo de ciencias Para mostrar la vida En toda su variedad ¿Puedo ayudaros en mi tiempo libre? Si Si le decimos que no Ganamos en iglesia Pero si le decimos que sí Perdemos Bueno, yo creo que no Un barco ha sido puesto en cuarentena Puede que sea la peste Deberíamos extender la medida A todo el puerto Eh... Fuf Si decimos que sí Yo creo que nos vamos a limitar Y no vamos a poder ganar dinero Yo creo que vamos a... Hostia, pero es que ¿Y si es cierto que está la peste? Yo creo que vamos a hacerle caso Al arzobispo Yo vamos a decir que sí Aunque perdamos dinero Los soldados extranjeros Están en las puertas de la capital Nuestro ejército se encuentra En un estado demasiado lamentable Pues... Pues hemos perdido Vaya tela, tío Acompañado por los últimos soldados Fieles a la corona Morís en las escaleras del trono ¿What? Vamos a probar una última vez A ver El rey ha muerto Venga, vamos a continuar La última vez A ver qué es lo que ocurre Somos el rey Jorge A ver En el invierno más duro De los últimos 30 años Con la escasa cosecha Del año pasado El pueblo está hambriento No puedo hacer nada Repartir nuestras reservas Necesitamos al pueblo contento Los habitantes de un pueblo lejano Enseñan a los niños A escupir sobre los hombres del rey ¿Les damos su merecido? Sí, vamos a darle su merecido Rex os invita a seguirle ¿Qué hacemos, tío? Vamos a darle a seguir Vamos a seguirlo A ver qué dice Rex os lleva hasta una caravana Olvidada en la plaza del mercado Vamos a entrar en la caravana No me digas nada Veo un rey Un noble Un rey Lleno de gloria Y real compostura Frente a sí yace Un perro Un arruinado Es un perro Vale, hemos visto el futuro Bien Con los ojos rojos y una sonrisa Cartas nuevas Visiones corruptas ¿What? ¿Qué es esto, tío? Con los ojos rojos y una sonrisa Ahí está de nuevo El demonio Vale, continúa Tenemos que conocer al demonio Serán 600 monedas de oro Vamos a darle 600 monedas de oro Hay demasiados condenados a muerte Necesito ayuda del ejército No podemos perder ejército Por si nos atacan No, no le vamos a dar ayuda Los cereales están muy asequibles En este momento, mi señor Deberíamos reajustar el precio del pan Aumentadlo un poco Duplicadlo Aumentadlo un poco solo Ganamos un poquito de dinero Los mercaderes Quieren crear un nuevo gremio Y enviar un representante a la corte Vale, vamos a aceptar Los órfebres de la capital Han creado un consorcio Para organizar el comercio Solicita nuestra aprobación Los órfebres de la capital Han creado un consorcio Para organizar el comercio Eh... Guau, chaval Vamos a darle a que no El delta del río Gota Es una marisma Es peligrosa Para los viajeros Haría falta sanear Toda la región Sí o no No podemos gastar más dinero Pero yo creo que es necesario Señor, debemos gastar algo de dinero En construir una granja comunal Para evitar la hambruna Buah, venga, va Providencia La granja comunal es costosa Pero es una buena protección Contra el hambre Y los problemas que esta agarrea Guau, esto se afectará cada año Vale, vale, vale Bien, la tenemos aquí, ¿no? Ok Vale Eh... Nuestra bella capital Huele a cadáver Durante la mitad del año Construíamos un sistema de desagües Pero no tenemos dinero De momento no podemos construirlo Soy maestro Bautjan El maestro del gremio de mercaderes Aceptad esta prueba de mi gratitud ¿Nos va a dar dinerito? Venga Vale, bien La reina del sur os ofrece 40 libros Deberíamos construir una biblioteca Pero no tenemos dinero Así que de momento No vamos a construir nada No, no podemos construirla No tenemos dinero Veo al filósofo encerrado En el corazón de la cruzada Sí, claro, pues yo no Eh... Pues yo no Vamos a darle guía Los mineros se niegan a acabar más profundo Exigen un aumento Pero no podemos darle dinero O sí Hay poquito Vamos a jugárnosla Vuestro país está arruinado Su alteza Los mercaderes y los nobles Lo poseen todos Pues hemos vuelto a perder, tío No puede ser No puede ser La nueva oligarquía os envía al exilio ¿Qué? Tío, qué complicado es este juego Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí Con Jorge el Vidente muerto 628-642 Vamos a ver aquí Lo que hemos conseguido Tenemos el high score con Jorge el Vidente Es el último que hemos hecho Y hemos descubierto 57 cartas Esto es una verdadera locura Bueno, chicos Si os está gustando este juego Dejad un like Y un comentario Y seguiré haciendo Eh... Vídeos de este tipo Eh... Normalmente tengo la intención De subir un juego random Cada... Bueno, cada vez ya veréis el horario Pero si no Si, por ejemplo, este juego Gusta mucho En vez de cambiar de juego Para la semana que viene O la semana siguiente Seguiré con este Un capítulo más Yo creo que Para continuar con este vídeo ¿Vale? Para saber que os gusta Si dejáis 25 likes ¿Vale? Que no es muy complicado Seguiré con un capítulo más Así que nada Nos vemos en el próximo... Vídeo Hasta luego